En Tegucigalpa vemos como 23 endocrinólogos, incluyendo endocrinólogos de adulto, endocrinólogos pediatras y gínicos endocrinólogos. Y habrán en San Pedro hay como 16 pacientes y unos 8 más en el resto del país. Así que somos alrededor de unos 45, 50 médicos endocrinólogos. ¿Esto provoca que sea deficiente la atención a las personas que padecen diabetes? Pues es sumamente deficiente porque solo un 20% de los médicos endocrinólogos han sido contratados. Es más, si usted va al Instituto Nacional del Diabético, no hay un endocrinólogo. Todos son médicos internistas y médicos generales. ¿Cuántos médicos tendrían que haber para que se le dé una buena atención a la cantidad de personas que padecen diabetes? Mire, es muy difícil que con puro endocrinólogo demos cobertura a esta pandemia que es la diabetes mellitus. Pero hay médicos internistas que tienen la capacidad de manejar este tipo de enfermedad. Creo que tendría que haber un médico endocrinólogo casi por 300 mil habitantes. Ahora, doctor, es preocupante esto de esta enfermedad que se está dando en el país. Pues es preocupante porque es una pandemia mundial. Y esto conlleva un mayor costo en la atención porque las complicaciones. Ustedes han sido testigos de que los pacientes que están en diálisis, ahí en la calle Real, la gran mayoría, más del 50%, son pacientes diabéticos que se han complicado con insuficiencia renal. Y frecuentemente oímos que el gobierno no tiene la capacidad económica de cubrir los costos que significa la diálisis peritonial. ¿Qué estamos haciendo más los hondureños para que se vaya en aumento la diabetes? Mire, yo creo que lo fundamental en todas las enfermedades crónicas es la educación. Tenemos una educación deficiente, no tenemos una buena educación alimentaria. Comemos muchas grasas, muchas harinas y bebemos muchas bebidas azucaradas. Y además, si ustedes ven aquí, yo miro muchas barriguitas. O sea, la obesidad está aumentando. Y el sobrepeso y el aumento de obesidad favorecen la resistencia a la insulina. Y eso va a desarrollar la prediabetes y posteriormente la diabetes mellitus. Ahora, doctor, en la cantidad de pacientes en el país, hay bastantes también adultos y niños también que están sufriendo esta enfermedad. Mire, la gran mayoría es la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se presenta generalmente después de los 40 años. Solo un 3 a un 5% se presenta en niños con diabetes tipo 1 o deficientes de insulina. Lo preocupante es que estamos viendo niños de 9, 15 años ya con prediabetes o con diabetes, porque son niños obesos. Entonces, nos estamos alimentando mal. ¿Cuáles son esas alertas que tenemos que tener en cuenta para una prediabetes o una diabetes? Uno, los factores de riesgo. Uno, la carga genética. Si usted tiene padres diabéticos, hipertensos o con dislipidemia, si usted al nacer ha tenido un peso mayor de 9 libras o menor de 4 libras, también metabólicamente ya está diseñado para ahorrar energía y ser obeso. Este, el peso, la carga genética, tener elevado el colesterol y triglicérido, haber tenido un familiar que haya padecido de una enfermedad coronaria, el corazón o que haya tenido un accidente vascular isquémico. Y así hay varias de las causas. Tener ovario poliquístico en las mujeres, todo esto predispone a que usted vaya a ser prediabético o diabético. Pero si usted conserva un estilo de vida saludable, buena alimentación, buen peso y ejercicio, va a retardar la aparición y va a retardar la aparición de complicaciones. ¿Y en cuanto a los síntomas, doctor? ¿De? ¿Síntomas de prediabetes? Ah, no. La prediabetes solo se diagnostica cuando uno tiene, mira los factores de riesgo y pide un examen. El valor normal del azúcar va entre 70 y 100. Si tiene más de 125, hablamos de diabetes. Pero ese valor entre 100 y 125, hablamos de diabetes intermedia o de prediabetes. El otro método de laboratorio es la hemoglobina glicosilada. Si usted tiene una hemoglobina glicosilada menor de 5.5, es normal. Si tiene más de 6.5, es diabético. Pero si tiene entre 5.5 y 6.4, hablamos de prediabetes. Ahora, doctor, ¿en qué porcentaje está la diabetes y prediabetes menores? ¿Cuándo es un dato? Hay un estudio en España que en niños menores de 10 años era el 6.4. No lo conozco en Honduras porque las estadísticas son muy deficientes. Y la diabetes en el país, hasta ahora, el 2020, anda alrededor de un 11% de los que han sido diagnosticados. Pero alrededor de un 20% o un poco más son diabéticos sin diagnóstico todavía. No, no, no. No, sieringa déünüzатуIES. La diabetes está en la patria con Estados Unidos. Elmería de la diabetes está en la patria. Elmería de la diabetes está en la patria. Elmería de la diabetes está en la patria. bedeutet que el specify está en la amenaza y alczenie sin mergedadía 5. Elmería del mundo del conflicto. Elmería del peligro de los que Jesús entonces afirmaba. Elmería de la presencia de un llamado credititud llamada.